Si usted sufre de osteoporosis, huesos frágiles y cansancio, la solución es Osteobita y 78 elementos. ¿Súfre de qué decir? Osteantritis y osteoporosis. Hace 35 años. Osteobita y 78 elementos ayudaron a revertir el daño de años en solo 3 meses. Aquí pueden ver, hace 3 meses y ahora me acaban de hacer otro y el cambio es increíble. Osteobita y 78 elementos han ayudado con Anemia, me da muy buena energía, duermo muy bien. Más energía, me hace trabajar más. En el pelo, en el cutis y en mi vida diaria. Es recomendable. Totalmente lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Llame ya 1-800-985-0043 y reciba gratis PainXout para eliminar dolores. Llame ya 1-800-985-0043. Lo recomiendo, mil a mil.